Bien, vamos a iniciar entonces hablando de la pandemia y específicamente del proceso de vacunación. Y nos vamos a referir a un centro de vacunación que va a ser habilitado en la zona 16 de la capital guatemalteca. Nuestra compañera Jensi López tiene los detalles al respecto. Hola, ¿qué tal compañeros? En estos momentos se lleva a cabo un simulacro de vacunación, específicamente en el centro habilitado en la zona 16 capitalina. Me encuentro con la doctora Catalina Salguero, quien nos comentará acerca de este proceso. Doctora, ¿qué nos puede comentar sobre este ensayo? Pues estamos muy contentos aquí, ya trabajando. Están viniendo ya muchas personas mayores de 70 años a vacunarse. El día de hoy es un simulacro donde se van a estar atendiendo 200 personas. ¿Cuál es el circuito que se sigue, doctora, para poder ser vacunados? Primero, la inscripción. Estas personas se tienen que inscribir en un puesto de registro, ¿verdad? Ya que ellos están registrados, reciben un mensajito en donde les va a tocar. En este caso, si les toca aquí en Cayala, ellos tienen que venir ya sea en automóvil o peatonal. Tenemos de los dos sistemas. Esta área va a estar trabajando así, en automóvil y peatonal. Al recibir su mensajito, pues ellos se vienen y hacen su colita, su fila, ¿verdad?, para poder ingresar, ya que va a ser con horario, ¿verdad? ¿Cuándo se iniciará la vacunación ya formal acá en este centro? Va a ser el día lunes. El día lunes con 1.500 personas. Eso le iba a consultar. ¿Cuántas personas esperan vacunar ustedes al día? El día de hoy solo eran 300, por ser un simulacro, ¿verdad? Pero a partir del día lunes se estarán asignando 1.500 personas a este lugar, por lo mismo, ¿verdad?, que va a ser peatonal y automovilístico. Ok, doctora, muchísimas gracias. Bueno, tome en cuenta esta información. Se estará atendiendo de forma peatonal y también de forma vehicular. Así que tómelo en cuenta si a usted le tocará recibir la vacuna contra el COVID-19 en este centro acá ubicado en la zona 16 capitalina. La vacunación formal iniciará el próximo lunes. En cámara, Werner Álvarez con este reporte. Regreso a Estudios Centrales. Ahí tiene usted la información entonces respecto a este nuevo centro de vacunación. Ya el próximo lunes estará habilitado al 100%.